Buenas, buenas amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, mi nombre es RuxoLegend y en esta oportunidad tenemos un capítulo muy especial que es el capítulo final de esta serie de Stellaris Federaciones con el imperio aleatorio de la hegemonía de Tirvanus en la máxima dificultad disponible por el juego que es Gran Almirante sin progresión de dificultad con una crisis de final de partida de nivel 5 y por supuesto en modo de hierro y como es un capítulo final quiero honrar un poco la tradición que tengo en el canal y es hacer unos agradecimientos en especial a las personas que han estado siguiendo esta serie que han estado activos en los comentarios que han estado intercambiando ideas que han estado votando las opciones que tenemos o pidiendo explicaciones. Les agradezco mucho muchachos porque de verdad eso hace este trabajo un poco más ameno y digamos uno ve la recepción que tienen las personas de lo que uno está haciendo y me alegra que les haya gustado. Entonces un especial saludo a Alberto Trax, a Marcelo Pirizuela, a Matín Glibere, a Juan Crespo, a Raúl González, Roberto Alemán, El Caminante, Ángel Francisco, Manuel Martínez, Mario Jiménez, Kevin Rodríguez, Alberto 117, Guille 700, Damián Pérez, Brailin 007, Esteban Estrada y Rela Stark. Muchas gracias muchachos, de verdad que aprecio mucho sus comentarios, su participación y me alegra que hayan soportado esta serie de principio a fin. Entonces, por petición de Rela Stark, de hecho, vamos a hacer, vamos a empezar este capítulo con una pequeño, con un pequeño tutorial sobre el manejo de los sectores porque es algo que, digamos, yo nunca he manejado, no me gusta, no me interesa, ya les voy a explicar por qué, pero que puede hacerle la vida mucho más amena a muchos de ustedes en el late game, que el late game puede ser un poco pesado por el tema del micromanejo. Entonces, básicamente para qué uno quiere sectorizar o para qué uno quiere automatizar la construcción de ciertos planetas, para evitar hacer lo que en muchos capítulos me vieron haciendo, que es micromanejo y pausar y entonces ir planeta por planeta viendo qué es lo que necesitamos construir, etcétera, etcétera. Para eso, Estelarismo nos da la opción de crear sectores. Entonces, ahora, ¿por qué no lo hago yo? Porque la guía en este juego es una basura, sobre todo la guía de gestión. Entonces, es cierto que hace mucho no intento hacer sectores desde hace muchas versiones de Estelaris, pero igual prefiero manejar yo todo el micromanejo, optimizarlo lo más que pueda yo. Tiene sus ventajas hacer sectores, por ejemplo, las unificaciones de los gobernadores, que yo en los planetas que son frontera, es decir, todos los planetas que no están en este gran sector del planeta capital, no tienen el beneficio de mi gobernador. Son muchos planetas. Todo este sector de acá de Dramadraconis, esta Crimenópolis, toda la Crimenópolis de Edor Bang, estos dos planetas que están acá solitarios y el nuevo sector que sería del Imperio Caído. Entonces, ahí estoy perdiendo, en teoría, los bonus de gobernadores, que pueden ser muy buenos. Por ejemplo, este gobernador que tenemos, que de hecho tiene desarrollo detenido. Estos son el tipo de razones por las cuales yo no uso gobernadores. A propósito, no sé hace cuánto tengo este gobernador, pero debo tenerlo hace mucho tiempo. Y como tiene desarrollo detenido, se quedó en nivel dos desde hace muchísimo tiempo. Entonces, como no estoy optimizando los liderazgos con tanto a INCO, por eso no me sirve tanto tener gobernadores y tantos sectores. Pero digamos que ustedes lo pueden optimizar mucho más. Entonces, básicamente un gobernador, ¿qué hace? Te da los bonificadores que aparecen en azul o en rojo. Obviamente, este tiene más 10% de burócratas, de capacidad administrativa por burócratas, lo cual es muy bueno si, por ejemplo, en un sector tenemos algunos mundos especializados en burocracia. Y además es sintético, o sea que va a aumentar la cantidad de producción de créditos energéticos por trabajo y de minerales. En 5% ambos. Muy bien. Pero además, por nivel también nos dice que por el nivel de habilidad nos va a dar más 4% de recursos por cada trabajo, menos 4% de extensión del imperio por poblaciones y menos 6% a la criminalidad de cada planeta y hábitat que esté en el sector. Entonces, se podrán imaginar que un líder como este que está en nivel 8, que tiene una producción de unos efectos por habilidad muy altos, pues en gobernadores también van a tener un impacto significativo. Aquí yo estoy perdiendo un bonus clave y muy importante que ustedes pueden optimizar. Entonces, ¿cómo se crea un sector? Aquí vemos el sector de Dirbanus, que es el sector capital. Esto lo pueden consultar en las secciones del mapa. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver el modo mapa de sectores que yo siempre elimino en la primera fase del juego. Y nos dice, la capital va a abarcar hasta 4 saltos en todas las direcciones. Entonces, todo lo que está a 4 saltos de la capital va a ser del sector de la capital. Entonces, 1, 2, 3, 4, 3, 4, todo esto es mío, digamos, de la capital. 1, 2, 3, 4, entonces por eso hasta aquí se corta y así sucesivamente, hacia todas las direcciones. Entonces, todo esto es de la capital. Maraid, por ejemplo, queda por fuera del sector. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Porque si hundimos aquí en el planeta, vemos que nos dice sin sector y dice que es un planeta fronterizo. Entonces, básicamente es un planeta que no se está beneficiando de ningún gobernador. Yo puedo crear sectores a partir de los planetas. Es decir, es la única manera de crear un sector, de hecho. Tiene que tocar ir a un planeta y decir, yo quiero que esta sea la capital de un sector. ¿Cómo se escoge el planeta que va a ser la capital del sector? Básicamente siguiendo la misma regla que estábamos siguiendo con la capital. Entonces, si la capital tiene hasta 4 saltos y todo ese sector de él, pues entonces tenemos que escoger un planeta central que recoja 4 saltos a todas las distancias y de esa manera abarca la mayor cantidad de espacios. Si fuésemos por el planeta más productivo o más importante, que es en este caso la Ecomenopolis 2, pues entonces el salto sería 1, acá, 2, 3, 4, 2, 3, 4 y 2, 3, 4. O sea que sería un sector muy chiquito. Mientras que si escogemos Osmadín, por ejemplo, tendríamos 1, 2, 3, 4, cogemos la Ecomenopolis, cogemos todo este sector de acá, cogemos también 1, 2, 3, 4, 4 hasta aquí, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 también. O sea, cogeríamos todo este sector de la galaxia. Entonces, Osmadín sería un buen lugar para hacer un sector. Vamos a hacer el esfuerzo. Creemos un sector y ahora todo esto es Osmadín. Y este sector nos lo podemos ver aquí en Planetas y Sectores. Le podemos asignar un líder incluso y le vamos a decir, uy, en estos sectores hay muchas personas que tienen trabajos de burócratas o muchas personas que tienen trabajos de investigación. Entonces, le ponemos un líder de investigación. Y ya tenemos nuestro modificador de gobernador, dándole a todos estos planetas el bonificador de sintético y el bonificador de intelectual. Y solamente bonificación de habilidad de nivel 1, que es 2% de recursos de trabajo y bla, bla, bla. Ahora, hasta ahora suena muy bien. ¿Cuál es el problema? Que el manejo de los sectores, la idea es que no interrumpan tu gestión normal del imperio. Entonces, tú puedes hacer dos cosas. Lo primero es deshabilitar la construcción automática de los sectores y hacerlo, seguirlo haciendo manualmente. Acá lo tenemos separado por sectores. O sea, lo podemos hacer por planetas, por sectores, acá. Por sector de Dirbanus, por sector de Osmadín y por sector de... ¿Cuál es este otro sector? ¿Qué raro? ¿Tengo tres sectores? ¿No? No importa. Entonces, Dirbanus y el otro. Listo. Entonces, podemos deshabilitarlo. Simplemente darles el bonus por liderazgo. Esto también es una opción muy válida. Y hacer la gestión, la microgestión de cada planeta. O pueden ponerles ajustes. Entonces, yo quiero que Osmadín 3, que es este sector de acá arriba, sea especializado en producción. Materias primas, como alimentos, minerales y energía. O fabricación. Productos avanzados, como aliaciones y bienes de consumo. O investigación. Entonces, yo digo, quiero que se construya de manera equilibrada. Para que este sector produzca, tenemos que hacer dos cosas. Transferir recursos. Darle de mi pool común una cantidad de recursos X. Quiero darle 6.000 y 6.000. Ahora, si se dan cuenta, aquí tenemos una reserva local. Que básicamente nos dice que se va a hacer como el tránsito entre recursos de uno a uno. Entonces, todo lo que yo estoy metiendo acá, él lo cuenta como un recurso conjunto. Que opera tanto en energías como en minerales. Para que pueda construir uno a uno. Entonces, aquí le estamos dando 25K de reserva local. Bastante. Y le estamos diciendo, construye todo de manera equilibrada. Bien. Le transferí recursos. Ya funciona. Además de eso, podemos tener una reserva compartida. Todos los sectores. Que en este momento ya había creado. Dándole mensualmente. Uy, no. Esto es una locura. La idea es dar mensual. Solo como una cosa así. Dar algo así. Como 300 y 300. De recursos mensuales para la reserva compartida. Esto lo podemos hacer ahora. Porque tenemos esta cantidad tan absurda de minerales. De producción de minerales y de producción de energía. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Normalmente estamos jugando. Sobre todo en el inicio y en el mid game. Estamos jugando con recursos a cero. Siempre estamos gastándolo todo. Porque nuestros planetas cada vez se están demandando más. Poblaciones. Nos están demandando más trabajo. Nos están demandando más servicios. Más alojamiento. Etcétera, etcétera. Yo no confío en la IA. Pero ustedes pueden hacer el experimento en sus planetas y en sus sectores. A ver qué tal la IA les va construyendo. Lo que sí les puedo decir es que el bonificador de gobernador es bastante vital. O pueden simplemente desactivarlo. Entonces desactivan la construcción automática. Y ustedes se quedan igual a cargo de ir sector por sector, planeta por planeta, construyendo. Es, digamos que bastante sencillo. La otra opción que pueden hacer. Es automatizar cada planeta. Entonces, por ejemplo, tenemos en el hábitat de arriba un mundo como este. Como la Comunopolis 3. Comunopolis 3 no debería estar en este mundo. Te digo, compañero. Ok, a ver. Ahora sí. Bueno, aparentemente Comunopolis 3 me lo está poniendo... No entiendo. ¿Por qué me lo estás poniendo allí? Qué loco. Tú no haces parte de este sector. Bueno, escojámoslo manualmente. Entonces, Osmadín. Yo quiero que Osmadín sea un productor de minerales. Entonces, vamos a hacerle especialización en minerales. Estación minera. Entonces nos va a dar producción de minerales, más 10% y nos reduce el coste de construcción de las bahías. Y le pongo automatización activada. Entonces, cuando activamos la automatización, básicamente lo que estamos diciendo al planeta es... Construye todo en función de optimizar la cantidad de bahías de minería que tenemos en el planeta. Y en teoría, él va a ir haciéndolo balanceadamente, sin dejar que caigamos en déficit de alojamiento ni en déficit de servicios. Y va a irlo optimizando de acuerdo a lo que nosotros pedimos, es decir, de acuerdo a este sector de acá. Pueden hacerlo mezclar tanto la construcción de sectores como la automatización de cada planeta específicamente. Por eso es importante usar estas designaciones. O pueden hacer solo una o la otra, o pueden hacer lo que yo hago, que es simplemente tener un listado de planetas. Eliminar sectores. Bien. Tener un listado de planetas e ir uno por uno cuando vea la señal roja e intentar optimizarlo lo más que pueda. Obviamente, designar la especialización de cada planeta es bastante vital, porque ahí estamos dando una producción, un bonus a la producción de X cosa, que es bastante útil. Entonces, ya, ese es mi resumen de los sectores. No los uso, podría usarlos, sería mucho más óptimo tener, por ejemplo, todos los liderazgos de gobernadores, pero realmente no me interesa. Digamos que le cogí aversión, para que entiendan un poco por qué mi aversión tan ilógica al asunto, porque en las anteriores versiones de Stellaris, los sectores se quedaban con parte de la producción. Que eso, digamos que recientemente, ahorita que estaba haciendo, preparando, digamos, las ideas para explicarle a las reglas TARC, digamos que siempre asumí que seguía siendo igual, que realmente ya no es igual. Antes, el sector se quedaba con la producción y te iba dando parte de la producción que tenía al sistema capital. Entonces, en ese sentido, tenía siempre un déficit de producción mensual de energía y de minerales. Ahora, veo que no es así. Igual, pues no sé, de pronto estoy perdiendo algo, pero ya veo que simplemente uno le transfiera a la reserva local y él se encarga de hacer gestión. Eso es básicamente todo lo que hay que hacer con los sectores. Simplemente es darle bonificadores por gobernadores. Entonces, sí, bastante útil para los que quieran hacerlo, pero siempre es recomendado el micromanejo para la optimización del juego. Y listo, habiendo terminado esta explicación tan triste y paupérrima, vamos a empezar nuestro capítulo final de Stellaris, después de 15 minutos. Y nos queda simplemente derrotar el último mundo de la contingencia y derrotar el mundo natal que todavía no ha salido. Porque ya nos independizamos. ¡Ey! La Democrata Existarianson quedó con todo esto. ¿Y se independizó de su federación? Ah, no. Lo que pasa es que quite el mapa de uniones. Ya. Quitemos el mapa de sectores. Y listo. Estoy muy tentado a unirme a la federación de la Nation of the Board otra vez, ya que podemos. Es una federación de nivel 3. No estoy seguro si le alcancemos a maxiarla antes de terminar. Pero, ¡ah! No está de más. Terminar la serie con una federación. Y habiendo terminado todo esto... Vale, me han invitado. Entonces, miremos cómo estamos con la federación. Todavía falta bastante cohesión. Podemos enviar a este señor acá. Bueno, está por mi cerca de bloquear el nivel 4. Podemos centralizar. Podemos contribuir a una flota. No, mentira. No podemos contribuir. Porque seguramente tenemos nuestra capacidad naval en el piso. El más fuerte no podemos hacer todavía. Vale. Esto da igual. Firmar pacto comercial no me interesa. Bien. Entonces, ¿qué es lo que iba a hacer? Ya. Ver si necesitamos... ¡No! ¡Shit! Ver si necesitamos... Más flotas. Refuerzo de flotas. Creo que no. Creo que quedaron todas al 100% después del último capítulo. Excelente. Entonces. Todos ustedes... No me interesa. Me pueden dejar, por favor, manejar. Mis flotas o estamos... Tú no. ¡Que no! ¡Shit! A ver. Excepto tú. Y excepto tú, van a ser el comando 1. Listo. Entonces, comando 1. Prepárense para la guerra. De hecho. Se pueden preparar acá para la guerra. Bien. Estos están yendo para acá. No. Súper. No. Lo bueno de ser basado es que no tenía que recibir todas esas comunicaciones. Del demonio. No nos hace faltan ejércitos. Básicamente porque la contingencia casi que no tiene mundos invadidos. Pero podríamos igual ponerlas a seguir por si algo. Y aumenta la velocidad. Gracias. Bien. Entonces, acá no hay nada. Acá hay... Hay bastantes. Tenemos dos flotas de 500 y una flota de 800. Entonces, ok. Y todos estos van a venir apenas lleguemos acá. Entonces... Queremos desplazarnos hacia acá. A este sector de la galaxia. Y esperar que no se exalten. Ahí se están moviendo. Obvio. Ah. No, se están moviendo porque los Cantari llegaron a molestarlos. Excelente. Cantidad de aliaciones libres. Los daños de ejército. Se han venido por mí. No. ¿Van a cruzar el portal? No pueden. Obvio que no pueden. Ahora quiero eliminarlos. Pero quiero que vengan ustedes hacia mí. Hacia mí. Hacia mí. Hacia mí. Porque también... Tienen bastantes flotas. No son tan blandengues. A ver. ¿Cómo los puedo engañar para que vengan? Aquí viene una. Aquí viene otra. Ah, pero decidieron no moverse. Vale. Armas cinéticas. Propulsiones de materia oscura. Le sirve. Acá no se quieren desplazar. Tú sí te estás moviendo. Tú no te estás moviendo. ¿Será que me quieren hacer un sándwich? Pues el comportamiento de la guía ha estado bastante inteligente. Por sobre todo la contingencia. O sea que nada de raro tiene. Nada de raro. Ah, por acá estamos optimizando también... Un par de estaciones que teníamos de la... Del imperio caído. A ver, vente tú. Punto de casco de escudo. Deflectores. Como estamos de ictos, estamos perfectos. Muy bien. Tú no estás haciendo nada, ¿cierto? Tú eres parte de este grupo. Me extraña, amigo. Que te sientas excluido. ¿Vas a venir? Parece que sí. Podríamos simplemente andar hasta el sistema de Saitrin y empezar a eliminarlos y ya. A ver si ustedes se van a quedar aquí metidos en... En este sistema tan inviable de conquistar. Por la distancia no sería útil para nosotros. Y ya el lag del juego empezó a hacerse duro. Cuando se empieza a la guiar en el día uno de cada mes es porque... Es hora de acabar la partida. Es hora de acabar la partida, definitivamente. Si quieren ver la conquista total de la galaxia pueden ver la anterior serie de las galletas dulces. Que así hicimos... Eh, putera completa. A ver, estás viajando. Muy bien. Propulsores de materia... Propulsores de materia... Unas artes cinéticas... Me extraña. Entonces no tengan actitudes agresivas. A ver, perdimos algo. Perdimos casi nada. Y la contingencia no quiere venir. Entonces vamos a desplazarnos entonces hacia acá. Y después lentamente hacia acá. De hecho, algo así. Deflectores listos. Reactor de materia. En teoría debería estarse optimizando automáticamente, ¿no? Pero no lo va a hacer. ¿Dónde? Ah, acá la estación. ¿Vale la pena optimizarlo? Nah. No, no, vale la pena. Vamos a ir al megastillero en este momento. A completarlo. ¿Me vas a atacar? Pareciera que sí. Listo. Entonces. Queremos desplazarnos lo más lejos que queramos de esta salida. Para esperarlos. A ver. ¿Llega? ¿No? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo de esta salida? Ah, te tengo pillada. ¿Qué es esto? ¿No estamos conectados por redes de comercio? ¿What? ¿Quién dice que no estamos conectados? Ah, vale. Ahora sí estás conectado. Ahora sí estás conectado. Y ahora sí estás conectado. Y listo. Ah, y falta solo DIR. ¿Cuál es DIR? A ver si todos están produciendo. Muy bien. Exacto. La materia oscura. Y puntos de casco. ¿Qué digo? Puntos de oscuro. No. No vamos a venir. Entonces. Vamos a... Vamos a este sistema. Y salimos todos juntos. ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a saltar? Sí, va a saltar. Ok, 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 ok. Entonces, calma. Sí, saltaste. Bien. Esta es la última batalla de la contingencia. Su última esperanza. Ahí viene. Bajemos la velocidad. Y disfrutemos del espectáculo. A ver. Wait. ¿Dónde te estaba siguiendo? Pensé que te estaba siguiendo. Ok. Ahí van las corbetas. La primera línea de batalla. Ahí van los caneros de neutrones. O los torpedos. Que se me tira siempre el nombre. Y las corbetas se infiltraron. Nice. Tiraron sus misiles. Muy bien. El enjambre ha atacado. Están yendo por los acorazados. Pero son demasiados. No hay que... No hay que preocuparse. Ah, llegaron los titanes. Ya es una victoria. Para la hegemonía de Dyrbanus. Sin duda. A ver. ¿Cuánto nos costó? Siete destructores. Tres acorazados. Ocho. Cuatro. Dos. Doce. Diecisiete. Cuatro. Nueve. Dos. Doce. Catorce. Tres. Doce. Veintinueve. Cuatro. Estuvo bien. Para la cantidad de flotas que destruimos. Estuvo muy bien. Entonces. Vamos a celebrar este éxito. Con un refuerzo. Listo. Ya se fue todo. Muy bien. Y nos vamos para el sistema. Dyrban. Pero primero. Nos agrupamos. Porque acá hay una flota esperándonos. Hay que tener cuidado con esa flota. ¿Cuántas? ¿Cómo estamos en puntos de victoria? 101.000. Los Rosen Enforcement tiene 63.000. La Mission of the Board. 60.000. ¿Y eso qué es por la federación? Bien. 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 Hemos eliminado. Diez mil naves de la crisis. Genial. ¿Estamos acá? Bien. Saltemos. Visión de voluntad de poder. Esto va a ser un poco más duro. Porque no podemos maximizar el rango. Pero igual tenemos bastantes corbetas todavía. Tal vez no nos vaya tan mal. No sé. No estás destruyendo la flota, compañero. Ya, ahora sí. Ah, no perdimos tanto tampoco. Como hubiéramos podido perder. Reforzad. ¿Por qué no podemos reforzar más? Tenemos recursos. Sí. ¿Qué me hace falta? ¿Aliaciones tenemos? ¿Eso es todo? Ok. El lag. El lag. A ver. Funciona. Uff. Pensé que se había crashado. Vale. Vámonos. Moviendo todavía. Hasta el sistema Scant. En Scant es donde está el hop. Muy bien. No me pasa nada de esto. ¿Hay una población desempleada? Sí, tenemos un par de poblaciones desempleadas, de hecho. Vale. Son los mundos conquistados. Estamos en este momento asimilando a la población. Volviéndola a nuestra especie. Pero parece que no tenemos suficientes trabajos para todos. Entonces podríamos reparar. Y hacer algo así. Y hacer algo así. Y toda esta población desempleada, ¿qué se supone que hace? Porque no hay espacio acá para tanta gente. O los transferimos a Dyrbanus. No, Equi-Minopolis 2, más bien. Va. Equi-Minopolis 2. Vamos a darles este pocotón de desempleados. Bien. Ya Equi-Minopolis 3. Que no la veo. A ver. Acá. Vamos a darle. La población desempleada. De Brother. Demole esto. Y démosle toda esta población asimilada. Sí. Dale todo esto. Dale todo esto. Bien. Entonces, Equi-Minopolis 2. Estamos bien. Equi-Minopolis 3. Estamos más que bien. Toda esta población desempleada la vamos a poner a producir. De hecho. Demole más de Brother. Y démosle más población asimilándose. Bien. Y a the Mother. A Dyrbanus. Demole todos los que están asimilando en este momento. Mira todo ese forro de gente que están asimilando. Jesus Cristo. Ah, Equi-Minopolis 3. Sí. Es porque si no tienen edificios que trabajar. Pues no tiene ningún sentido que estén haciendo nada. Y especialistas desempleados. No importa. Hagamos más aleaciones. Por favor. Y gracias. Bien. Sigamos con lo nuestro. Bien. Tecnología asimilada. Vamos a pintaje. ¿En Mother hay desempleo? Ocho. Ah, claro. Como transferí tanta gente. Se destruyeron un montón de edificios. Soy un idiota. Ah, no importa. Ah, no importa. Irán bajando hacia obreros. Y ustedes también. Eh. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Esta pelea también es todo sencilla. Entonces, bombardemos. ¿Todos tienen posición de bombardero activada? No. ¿Tú no? Tú tampoco. De hecho, refuérzate. Y el resto estamos bien. Ok. Ok. Y sí. Y tú. Listo. Cuarto mundo de la contingencia. Done. Capacidad administrativa. Why not? Ok. De hecho, ¿saben que después de la explicación de los sectores? Creo que sí vale la pena hacerlos. Ja, 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 ja. Creo que sí vale la pena hacerlos después de todo. Ok. Entonces, hagamos sectores. Vamos a hacer aquí un sector. Vamos a asignarle a este líder. Y en Osmadín. Vamos a hacer otro sector. Y vamos a darle un líder que reduzca la criminalidad, por ejemplo. Entonces, tenemos dos sectores bastante fuertes. Vamos a hacer un mini sector en Asterion. Que sea bla, bla, bla. Que sea. Y otro mini sector en Mareit. Que sea. Pues la verdad lo que sea. Whatever. Muy bien. Y Uribra también podría tener otro sector. Nice. Ahora, como no tengo a ninguno bajo producción de nada. Entonces, no tenemos que darles recursos. No tenemos que darle absolutamente ninguna cosa. Igual tenemos ahí un pool de reserva compartida. Por si hay alguna eventualidad. Bien. ¿Tú qué tienes de problema? A ver. Cesa. Cesa. Y dale... Tus desempleados a Dyrvanus. Gracias. Sí, como que hacer sectores sí valía la pena. Después de todo. Claro, es que desde que quitaron la mecánica en la que los sectores se quedaban con recursos. Pues, ¿por qué no hacer sectores? Darles bonificadores de gobernante a cada sector. Puede ser bastante útil. Tampoco, pues, es la gran, gran diferencia. Pero sí puede ser bastante útil, de hecho. Y podemos ver cuánto está produciendo cada sector. ¿Por qué? Vemos que este sector está, digamos que casi que especializado en investigación. De Dyrvanus. Pero el de Osmadin es el que más produce investigación. Y el que más produce lesiones. Dyrvanus no produce tanto como el otro. Interesante. Interesante. Y además acá podemos crear vasallos. Entonces se puede crear un vasallo por cada sector que ustedes hayan hecho. En caso de que quieran hacerlo. Lo cual no tiene ningún sentido. Pero podrían hacerlo. En caso de que quieran reducir aún más el micromanejo. Aunque los vasallos son totalmente inútiles. La verdad. Vamos con las facciones. Todos están felices. Muy bien. 23%. A ver, la federación. ¿Cómo va de niveles? Ah, no. De cohesión está horrible. Sí, no. No vamos a llegar a subir a nivel 5 ni por el Chiras. No importa. Vamos a formar el Consejo Galáctico prontamente. Cuando se acaben las sesiones administrativas menores. Aquí se vienen un par de federaciones. Es mi impresión. 23, 30. 43. 40, 30. Imperialistas hegemónicos. Exploradores eruditos. Exploradores eruditos. Ok. ¿Estos imperios de dónde salieron? De los imperios que empezaron la galaxia. De hecho, muchos quedan vivos. Queda viva la federación. De arriba. De... El imperio hegemónico. ¿Quién era el hegemón de esta federación? Ah, no. Estos intereses comunes. ¿Ustedes son los hegemones? Sí. Subordinado hegemónico. Y tú eres el líder. Si no estoy mal. No quiero parar. Los State of Fedema. Entonces, la federación del State of Fedema está casi que en el mismo punto que siempre estuvo. La federación de los Zuthadian y los Vigir también sigue viva. Los Mecanicistas Loken sobrevivieron. Creo que habían recibido duros golpes. Los Enlightened Kingdom sufrieron muchísimo. Los Burrani y los Orden of Baul, después de haber sufrido mucho a manos del imperio más fuerte de la galaxia, lograron derrotarlo. Después de que el imperio más fuerte de la galaxia tuvo una rebelión de las máquinas. Y la Nation of Devore, el Imperio of Kemsala y la Imacera también estuvieron desde el inicio. Yadra desapareció. Nation of Devore ha terminado el proyecto coloso. No importa. Sí, esta galaxia no tuvo tantos cambios como muchas otras. Hay veces que la partida se vuelve una locura. Y empiezan a surgir un montón de imperios nuevos. Como lo que está pasando en este momento aquí, en este sector de los Kemsala. O por ejemplo aquí. Los Sidran, los Republic of Yadra, el Empire of Kemsala. Todo está como medio fragmentado. 44%. Cerca, cerca. Vamos. Tú puedes. No colapses todavía. Otra vez alzamiento de máquinas. En la Democratic Sitarian Sons. Vale. Asimiladores determinados. Que loco. Separatistas. La civilización nació cuando se rebeló y se independizó de otro imperio. Cool. Y curiosamente, los herederos del Gran Khan siguen vivos. Vale. Hemos destruido el cuarto planeta de la contingencia. Con la destrucción de los cuatro mundos máquina, los científicos han conseguido deducir el punto de origen de la señal fantasma. Procede de CX-9881. Un sistema inexplorado hasta ahora y situado en la periferia de la galaxia. Este es el destino de los sintéticos que cayeron bajo el embrujo de la señal. La contingencia seguirá siendo una amenaza hasta que nos encarguemos de este último sistema. Pues debemos neutralizarlo. ¿Dónde? Error crítico. Se ha perdido la conexión con todos los centros de esterilización. Intentando volver a conectar. Espera. Atención, por favor. El protocolo de contingencia sigue activo. A pesar de los recientes problemas, retrasos, impedimentos. No se acerquen a CX-9881. No se acerquen. Estamos volviendo a hablar de nuestras opciones estratégicas. Cualquier intento de interrumpir este proceso resultará en una inmediata esterilización masiva de todas las unidades atacantes. Se acerca a su final. A ver. Marcámoslo en el mapa porque no veo. Estoy ciego. ¿Acá? No. Es el elemento capital. ¿Acá? Ok. CX-881. Justo en el corazón del Nation of the War. Tienen 2-370, 2-270, 2-270. Esto no es nada amenazante. Vamos a destruirlo. Bien. ¿Cómo se conecta? A partir de acá, ¿no? Sí. Excelente. Y hagamos daño por armas cinéticas. Y entonces sí, así se derrota la contingencia. Así se derrota la contingencia. Uff. Sí, me deja el acte de final de juego, por cierto. Vamos. Vamos. Reacción a juego. Ah, qué tristeza con este Laris. Si les pasa esto, pueden bajar las especificaciones, bajar la calidad de la imagen y todo eso. Como yo voy a pararlo prontamente, pues no siento la necesidad de bajarle la calidad. Me puedo soportar este pequeño lag. Pero sí ayuda. Ayuda a bajarle las specs al juego. Sobre todo, bajarle la calidad de los gráficos, del desnudamiento, la actualización de la pantalla, por lo menos a 50. Eso es lo que más me ha ayudado a mí, sobre todo. ¿Tienen que hacerlo todo manual? Sí. Aparentemente no hay portales en este sector de la galaxia. Va. Entonces, mientras llegan, y mientras despauso, que se me han olvidado despausar, tenemos una nueva flota, de hecho. Que no está haciendo nada. Se han rechazado las sanciones administrativas, bien. ¿Tenemos más flotas? No, solo tenemos una. Vale. Ah no, dos. Mira nomás. Mira tú. Por acá hay otra flota sin hacer nada. Vale. Sí, nadie se está quedando sin nada. Excelente. Qué vuelta tan tonta lo que están haciendo. Ok. No me voy a quejar. ¿Algún adicto pendiente? Nada. Al final de cuentas, la animación de la esfera de Eason nunca se completó, ¿no? Triste. Y ya vamos a pasar a formar el consejo galáctico. Podríamos cambiar el enfoque de la galaxia, por ejemplo. Esto hubiera podido ser útil en algún momento de la partida si hubiéramos sido un imperio que nos odiara a todo el mundo. Porque es una ley o más bien una prioridad que lo que hace es cambiar de enfoque de comercio a enfoque de la contingencia. Entonces todos los imperios de la comunidad galáctica se abren sus fronteras y se movilizarán para la guerra. Eso puede ser bastante útil cuando tengamos, no sé, otros imperios fuertes en la galaxia que no nos estén dejando pasar porque nos odian, básicamente. Porque ahora sí me aparecen posibilidades de refuerzo, no entiendo. Sí, los he hecho manuales y no me aparecía nada para reforzar. Y ahora sí, de la nada. Chistosos que son. Voy a mejorar más y blindaje. ¿Esto qué es? Un asteroide. Ok. Admirante gana rasgos. Por acá, piratas. Valerius. ¿Han podido derrotar este sector de la contingencia? Triste. Y ya necesitamos el crío núcleo, de hecho. No necesitamos nada en estos momentos. Podemos guardar la influencia. Ya tenemos bastantes, sí. Podemos pelear contra este pedazo de la contingencia, creo que sí. Entonces vamos a pelear contra el último mundo de la contingencia. ¿Qué armas tienen? ¿Qué armas tienen? ¿Qué armas tienen? Armas Ls. ¿Armas Ms? ¿Ms? ¿Xs? ¿Qué nuestra... ¿Poink defense? Tienen de todo. Bastante útiles. por el único problema que se mueren rápido ah, el final de la contingencia, me encanta verlo ah, para donde vas, pena a bombardear todos ustedes tienen que estar en orbital si, bombardeo orbital, si, muy bien ay, jueguito, a ver, no te traves ahora sigue, sigue, tú puedes sigue bien proclamación de fortaleza, bueno, gastemos la unidad igual no la estamos usando nada más y ven acá esta investigación, atrapado activamos lo que hijo de madre casi nos recuperamos de la capacidad naval eso hubiera sido bonito haber dejado la capacidad naval en positivo eh, de hecho podemos podemos mejorar dos estaciones más ¿cómo fue que no vi esto primero? a ver mejoremos acá otra problema de desempleo whatever, haz lo que quieras ¿qué hacemos con este poco tiende? ah, no, no son tantas muy bien aquí también es uno nada más y aquí 19 aquí son bastantes pero no podemos hacer nada igual por ti entonces hagamos esto 16% technology technology secured ¿Qué pasa? 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 Eternity, Pillars of Eternity y de otros juegos similares. Entonces pues para que se queden con las ganas de chequearlo a ver qué tal. ¡Ay qué destrucción tan lenta! A ver, el Senado está en sesión y vamos a formar el Consejo Galáctico. Nice. ¡Opa! ¡Varia gente se está oponiendo! ¿Qué es estos tan locos? ¿Por qué se oponen? ¡Ah! ¡Desgraciados! Se oponen al Consejo. El final de los 001 Incorporators. También he tenido muchas ganas de hacer una serie de The Hearts of Iron 4, que me encanta. De hecho, he empezado a jugar recientemente el juego. No lo había hecho antes. Creo que es de los juegos de Paradox que más he tardado en aprender a jugar. Y estuve bastante adicto hace como un mes, más o menos. Ah, gracias. Y entonces me gustaría hacer una serie también de The Hearts of Iron. Aunque me faltan unos DLCs, entonces sin los DLCs completos no me gusta jugar series. Pero bueno, digamos que tenemos muchas ideas para el canal, para que no se desmotive. Igual yo sé que muchos de ustedes están es por Stellaris, entonces vamos a seguir haciendo series de Stellaris. No los voy a decepcionar. ¿Por qué tú sigues alumbrando? Como si estuvieras haciendo algo. No. 330 poblaciones en un solo planeta. ¡Qué maravilla! La verdad que qué maravilla. 39%. ¡Muévete más rápido! ¡Por favor! Vamos a terminar. A ver, ¿qué tal vamos a gastar un bombardeo orbital? A ver, termina. Me encantan estas imágenes de las estaciones de la contingencia. Mucha creatividad le meten a este juego. Muchísima. ¿Tiene solamente contenedores? No. 46. Ya casi, ya casi. ¡Casi! ¡Casi! No. 48. 49. Y... 50. Muy bien, el fin de la contingencia. La contingencia ha fracasado. Con la destrucción del último mundo máquina, la galaxia trono tiene que enfrentarse a la amenaza de una extinción masiva sistemática. Todas las formas de guerra de la contingencia que han sobrevivido se han desactivado o autodestruido, y la señal fantasma ha dejado de transmitirse. Igual que en el resto de los mundos máquina, el nexo principal se detonó en una descomunal la explosión de antimateria, cuando quedó claro que ya no podría seguir resistiendo ante sus atacantes. Viajando al exterior a la velocidad de la luz, la intensa luz de la descarga energética será visible para las futuras generaciones durante miles de años, en forma de una estrella brillante y efímera. En toda la galaxia, los seres sintientes se unen para celebrar esta gran victoria. Por ahora, al menos, el futuro pinta bien. Y listo, muchachos. Hemos terminado, y muchachas, hemos terminado esta serie de estelaris federaciones. Una gran victoria para nosotros. Núcleo de la unidad central recuperado. Ah, claro, nos dan una reliquia. Ah, a ver, queda la reliquia de la contingencia. Velocidad de montaje de la población más 100%. Interesante. Es pasivo, y el activo es que velocidad de construcción de megastructuras más 300%. Opa, interesante. O sea, si hiciéramos una conquista de la galaxia completa, hubiéramos podido construir 700.000 mundos de anillo a una velocidad rapidísima. Pero bueno, listo. Entonces, muchas gracias de verdad por haber visto esta serie de estelaris federaciones. Si les gustó, no olviden dejar su like, dejar sus comentarios, suscribirse al canal. Como les comentaba antes, vamos a seguir haciendo series de estelaris, aunque tal vez en un formato distinto. No vamos a sacar capítulos diarios porque tengo que concentrarme en la serie de Pathfinder, que les recomiendo, sino que tal vez vamos a hacer un formato en el que saco un capítulo, digamos, el fin de semana, un capítulo de cuatro horas. Tal vez puedo intentar hacer un streaming. No soy muy versado en el tema, pero puedo averiguar cómo funciona el tema del streaming en YouTube y hacer una sesión en vivo, algo así como exótico, probando diferentes estrategias un poco más complicadas. Por ahí me estuvieron recomendando un par de playthroughs interesantes y difíciles. Que esa es la idea, para que aprendamos a jugar en Gran Almirante sin progresión de dificultad, para que sigamos sacando los logros de Steam que tengo pendientes, etcétera, etcétera. Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad, chicos, y muchas gracias. Hasta luego.